Bueno, comenzaré hablando un poco de los antecedentes o las razones por las que estamos haciendo este panel en Wikimania 2015. Una de las razones principales es que se ha incrementado sustancialmente o al menos se ha transparentado sustancialmente el número de solicitudes que hacen los gobiernos y empresas privadas para retirar contenidos en internet, recientemente el famoso caso Costeja nos dejó una legislación en Europa sobre el mal llamado derecho al olvido, que implica que se puedan retirar de buscadores, específicamente en el caso de Google, ciertos resultados de búsqueda y ha sido algo que también ha impactado no sólo a los medios de comunicación, sino también a la misma Wikipedia, existe una página incluso donde se llevan registro de aquellos sitios que han sido eliminados de buscadores por solicitud judicial. Entonces, vamos a arrancar con este contexto, hablando primero con Alejandro y con Dulce, va a ser una… como muy abierta la conversación, sobre cómo ellos perciben que estas solicitudes están erosionando la práctica del periodismo. Entonces, ¿quién guste comenzar? Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a Wikimanía por la invitación, gracias también a Pepe Flores por moderar este panel. Soy Dulce Ramos, editora general de Animal Político y pues qué manera más directa de empezar, más que decir que efectivamente en Animal Político ya nos han llegado solicitudes para eliminar contenido de nuestro portal. Concretamente, no es algo que hayamos hecho público, ahora explico por qué, concretamente del exgobernador de Coahuila, que aparte es el estado, no soy originaria, Humberto Moreira. Humberto Moreira quería que se eliminara el contenido de un blog que ya no tenemos, pero que teníamos en ese momento, que se llamaba Cuna de Grillos, del periodista Beto Tavira, que es un periodista, por si no lo conocen, que ha combinado de manera muy fresca, muy ágil y muy atinada en cuanto a su rigor periodístico, el lado rosa, el lado del corazón, el lado sentimental de la prensa, junto con la política seria y seca. En el blog de Beto Tavira había una entrada sobre el lamentable hecho de la muerte, del asesinato del hijo de Humberto Moreira, y fue una nota en la que no dijimos nada que no se supiera ya en cuanto a que no fuera público, era un perfil un poco de la familia Moreira, etcétera, etcétera, tenía imágenes del velorio del hijo de Moreira, en donde se podía ver al gobernador desencajado, con el rostro lloroso, etcétera, natural, en un caso tan terrible como estos. Y hace, ¿qué será?, hará como unos tres meses que llegó la petición, no llegó directamente de Moreira, llegó, sorpresa, para quienes ya saben algo del derecho al olvido, de una empresa española, de una empresa española de nombre Eliminalia, en la que nos pedía que retiráramos el contenido por el famoso derecho al olvido. Tuvimos una pequeña discusión interna entre los socios de Animal Político y el comité editorial, las tres personas que estamos al frente de Animal Político, y la decisión fue, ni siquiera contestes, es decir, si alguien está buscando que se censure un contenido que no daña de ninguna manera a Humberto Moreira, que no ejerce ningún daño, que no está diciendo ninguna mentira, ¿por qué lo hemos de quitar? Si quieren que se quite, vayámonos a las instancias judiciales. Y justamente en los días siguientes, otros diarios informaron de una situación similar, el diario Vanguardia de Coahuila, si no recuerdo mal, El Norte, que es parte del Grupo Reforma, estuvo en casos similares. Entonces, lo enloquecido también del caso es que incluso había medios a los que pedía Moreira que se quitara la fotografía de sus cuadritos del abdomen, fotografías que curiosamente él mismo estuvo difundiendo entre sus conocidos, es decir, él estaba tratando de que se quitara un contenido que él mismo consintió a que se hiciera público y que circulara en las redes. Y esa creo que ha sido un poco la postura de Animal Político en cuanto a cómo vamos a enfrentar el derecho al olvido. Es decir, si hay alguien que venga y nos pide, no, no tenemos razón para quitar algo de nuestros contenidos, no tenemos razón para esconder qué hay de lo que hacen los poderosos, porque finalmente es a ellos a quien cubrimos, y es a ellos a quien vigila el periodismo. Y si el asunto se tiene que ir a tribunales, pues que se vaya a los tribunales y que la discusión se haga desde la óptica jurídica. Tuve la oportunidad de charlar sobre este tema muy a fondo con el relator de la Organización de Estados Americanos sobre libertad de expresión, Edison Lanza, y él dijo una frase que a mí se me quedó completamente grabada y la repito y casi me la apropio. Al derecho al olvido hay que anteponerle el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Y con esto creo que puedo dar paso a Alejandro Páez. Muchas gracias. Nosotros recibimos el mismo mensaje, lo de Moreira, y luego creo que se como que desató otra ola de peticiones similares. Les voy a decir una cosa antes de entrar a tema. Nosotros sí hemos estado eliminando mucho contenido de Sin Embargo y les voy a decir por qué. Durante los últimos años un número indeterminado de mexicanos fue llevado a prisión injustamente por la guerra de Calderón y la guerra ahora de Peña Nieto, en un afán de demostrar los resultados supuestos de su guerra, utilizaron sobre todo a Notimex para difundir información relacionada con capturas y antes de ser llevados ante un juez, es decir, antes de gente que no había sido juzgada, fue publicada por la Agencia Oficial del Gobierno de México y todo lo tomamos de manera natural, publicar y publicar y publicar estas notas que ni siquiera volteamos muchas veces a ver y que son los operadores menos, digamos, habilitados, los que publican por default, digamos, en nuestras páginas y no solamente en Sin Embargo, sino en todas las páginas que tengan el servicio de Notimex. Muchos correos llegan a, sin embargo, de gente que fue detenida, que nunca se le comprobó absolutamente nada y sobre todo relacionado con la guerra del sexenio de Calderón. Esos correos los estamos eliminando porque no tenemos ninguna razón para no olvidar gente que fue involucrada en eventos trágicos. Por el otro lado está el asunto de Moreira y otros casos similares sobre los que hablaré, uno de ellos en particular que a nosotros nos involucró de manera directa en cosas todavía mayores. En el caso de Moreira hicimos exactamente lo que hizo Animal, que fue decir no les contestamos y que chingue su madre Moreira, o sea, chingue su madre él y todo lo que él representa, que básicamente lo que representa es la corrupción y lo que representa es el saqueo a un país de manera impune. Ahora resulta, como colofón a lo que la compañera comenta, o como agregado a lo que la compañera comenta, como siempre un juzgado en Estados Unidos, una corte de Estados Unidos ha encontrado que nosotros tenemos razón, los medios locales de Coahuila tenían razón, este cabrón tiene millones de dólares en cuentas en Estados Unidos y ahora quiere borrar una fotito donde él se ve con cuadritos, me parece francamente una cosa ridícula, o sea, puede saquear una nación, pero por favor saquémosla con cierta decencia, no con fotitos donde estoy encueradito. En fin, el caso ese es un caso que ellos han… Moreira mismo se encargó de mover fuerte. Yo les quiero contar de otro caso y les pido su atención unos minutos. A mediados de noviembre pasado, de la nada, gente desconocida empezó a enviar mensajes por redes sociales a colaboradores de Sin Embargo. Avisaban que habían suspendido, que habíamos nosotros, sin embargo, suspendido pagos y estábamos en crisis. Aparecieron en Twitter supuestos reporteros que decían haber colaborado con nosotros y a quienes habíamos despedido sin pago. Posteriormente, también en este octubre pasado, esos supuestos reporteros se convirtieron en cientos de reporteros despedidos por nosotros. Afirmaban que estábamos por cerrar debido a una supuesta crisis financiera y que por esa razón vendíamos contenido al mejor postor y nos llamaban prostitutos. Luego, a finales de octubre de 2014, en la página de Facebook de Belinda aparece un… que tiene ocho millones de seguidores, aparece una imagen mía donde dice que soy violador de niños y luego después una imagen, el mismo de Belinda, donde dice que soborné a un juez y me liberaron. Imaginen ustedes, ocho millones de seguidores de Belinda, furibundos, adolescentes, que pueden hacer esto, responder y atacar. Entonces, imagínense lo que significó para nosotros en ese momento. Yo bromeaba con la redacción, decía, vamos a preocuparnos cuando hackean a Radiohead, porque Belinda, pues como quiera. Durante los tres días se publicaron más anuncios en esa página, acusando a Sin Embargo de montones de cosas y posteriormente contactamos a la que maneja a Belinda, que es la Dana Vásquez, quien tiene entre otros clientes a una hija del presidente Peña Nieto y otros muchos clientes, que es quien maneja la cuenta de Belinda. Nos respondió tres días después de que nos estuvieron atacando y luego dijo que tenía un equipo entero investigando cómo se había podido hackear una cuenta que como ustedes saben o sabrán, Facebook recupera en horas. Ella, por supuesto, tiene que responder ante una autoridad judicial, porque vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Dana Vásquez participa posteriormente, esta manejadora de artistas, en aquella campaña ilegal que ustedes van a recordar, los que sean mexicanos, el día de la elección, cuando se utilizan hashtags y tweets para beneficiar al Partido Verde, de todos nosotros, desgraciadamente tan conocido. Después, en noviembre, viene el ataque de DOS, tiran a Sin Embargo exactamente en el día en que publicamos junto con Proceso y Aristegui lo de la Casa Blanca y luego se mantienen campañas de difamación, entre los siguientes meses, campañas de difamación contra nosotros en lo personal y contra Sin Embargo. Cuento todo esto porque resulta que todo esto nace de un tema de reclamo. nos manda una supuesta carta de Google en la que nos piden retirar dos fotografías. Las dos fotografías pertenecen al delegado de Coajimal, Padrian Rubalcaba. Las dos fotos lo muestran a él, violento, como es armado, algunos como mexicanos recordarán estas fotos. Nos hicimos exactamente lo mismo que Animal Político, nos sentamos y dijimos nos vamos a aventar este tiro, pues nos vamos a aventar este tiro, por supuesto, dijimos entonces no vamos a retirar una pinche foto de este tipo porque como político él tiene que responder ante la gente, por supuesto que la gente tiene derecho a saber quién es y quién era, sobre todo quién era. Después de que llegan los reclamos por teléfono, por correo empiezan llamadas telefónicas y luego después de esto llega una persona físicamente a Sin Embargo y pues entonces sí supimos que estábamos en aprietos porque el sitio es Sin Embargo por nosotros por razones de seguridad no tenemos hecha pública la dirección, hemos recibido infinidad de amenazas como todos los periodistas siempre por lo que publicamos, pero en particular teníamos una razón para habernos cambiado de dirección y haber dejado publicar en nuestra página la dirección pero llega una persona ahí a buscarnos, esa persona llega con una carta, dice que tiene por derecho al olvido se tienen que retirar fotos de este hombre y luego viene toda la serie de ataques de los que he comentado. Concluyo con una cosa muy rápida, para la prensa digamos alternativa, marginal, para la prensa que no es main en México como animal político mismo se los puede platicar, para nosotros cualquier esfuerzo implica dinero y es un dinero que nosotros podemos dedicar a muchas otras cosas. El tema de Adrián Rubalcaba, de Coajimalpa y demás, incluyendo lo de Moreira y demás, nos ha significado esfuerzo que podríamos estar dedicando a muchas otras cosas y yo creo que esos ataques van a continuar no solamente en esta sino en todas las democracias que estén debilitadas o como en nuestro caso que dependan mucho de expresiones independientes, libres y siento que el asunto tiene que ser tratado a muchos paneles, a muchos niveles porque como ciudadanos tenemos derecho a saber quién es Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, o sea, no podemos olvidar quién fue ese tipo, ni Moreira o quién fue o quién sigue siendo Cedillo o quién sigue siendo no sé, cualquiera de los gobernadores corruptos de los que me sobran todos los dedos incluyendo el cabello que tengo poco para contarlos que son infinidad, entonces no podemos simplemente agarrar y borrar porque nos lo piden o porque hay una desviación en esa ley sino que tenemos que exigir ese derecho y ahí concluyo. Muchas gracias Alejandro. Tenemos poco tiempo, nos quedan diez minutos, el panel es corto, así que voy a pasar directamente a preguntarle a Michelle Paulson de la Fundación Wikimedia sobre cuáles son los pasos que está haciendo Wikipedia cuando tiene estas solicitudes para la emisión de contenido, el día de, hace unos días se anunció el lanzamiento del reporte de transparencia donde se dice de manera detallada qué gobiernos, quiénes están haciendo estas solicitudes, así que Michelle I would like to know, I would like you to talk with the audience about the transparency report of Wikimedia Foundation and please tell us what is Wikipedia doing with this government request to eliminate content. Thank you for having me, I apologize for not speaking in Spanish. So last year as some of you who were at the previous Wikimedia in London would know, the Wikimedia Foundation came out very strongly against the European version of the so-called right to be forgotten which developed as a result of the European Court of Justice. So the Foundation strongly believes that Wikimedia editors have the right to create content including controversial content and that content should be protected and stay under the purview of the Wikimedia community rather than being exposed to outside influence. Readers of the Wikimedia project similarly should feel confident that the knowledge that they are receiving from Wikipedia and other Wikimedia projects is complete, truthful, and uncensored. Demands that we erase content can be a direct threat to our mission of bringing free knowledge everywhere. The ruling in the European Court of Justice really compromised the public's right to information and freedom of expression. Links, including links to Wikipedia, are now quietly being deleted with no notice or proof, no transparency, no judicial review, and no appeals process. In allowing this to happen, the European Court has abandoned its responsibility to protect the right to freedom of expression and access to truthful information, two of the most important rights in a democratic society. The burden to defend the right of expression in Europe is being placed on private search engine companies and they're the ones deciding what should and shouldn't appear on links now. And the impact on Wikipedia is great. The right to be forgotten can be used to block internet users from accessing or reading irrelevant articles on the internet, including Wikipedia articles. It can be used to hide truthful, relevant sources that writers and editors all around the world could be using as references on Wikipedia articles. We believe that we cannot build the sum of all human knowledge without the world's truthful resources and base it on pre-edited history. So, one of the ways that we are trying to bring some light towards these kind of requests, not just the right to be forgotten, but all general takedown notices that we receive is we publish a transparency report every six months. We just released our latest one a couple of days ago. You can check it out at transparency.wikimedia.org. It outlines the types of requests that we get, including general requests to alter or remove content, right to be forgotten requests, requests, and it has a country-by-country breakdown as well as a government versus non-governmental breakdown. It similarly also details what kind of requests we receive to unmasked users. All of these requests we fight. In the past six months, we have received approximately 234 requests to alter or delete content. We have denied every single one of them. We believe that Wikipedia content is yours, and you should be the one that decides what is appropriate. So as I said, you can read more on our transparency report, specifically regarding right to be forgotten requests. There are two different ways that you can see how it's impacting Wikipedia. There are a few requests that we receive that come directly to us and invoke the right to be forgotten, all of which we've denied. There were four of them from January to June of this year. The reason why we're receiving so few is most of these requests go directly to search engines. rather than to Wikipedia, so they bypass us and go directly to Google and Yahoo and Bing. And whenever we do receive notification that a Wikipedia article has been delinked, I should note that the search engines are not required to give us notice, but Google does. We post those notices on a different page on wikimediafoundation.org slash wiki slash notices received from search engines. If you go to there, you'll see that we've received 25 notices that impact various Wikipedias, including English, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Polish, and Spanish Wikipedias, as well as Wikimedia Commons. Then there are also a handful of requests that affect other wikis that are not content wikis. But this is what happens when they're bypassing Wikipedia and community processes to censor content and we remain vigilant in defending content whenever we can all over the world. Thank you very much. Thank you very much. I'm going to synthesize one of the points that he said, one of the points that he said Michelle, before giving him the word to Luis Fernando. One of the things important is that the Funds of Wikimedia is going to be every six months this report of transparency so that the governments are, of course, they are, of course, doing these solicitudes. And second, and I want to link to what they said both Alejandro and Dulce, many times this type of censure previa goes above the media that is censuring. It is to say, many times it is not that there is a notification to, in embargo, to the political or Wikipedia, but it is directly the solicitude in the case of the European right to the right to the European that is made to Google to approve the link that is linked to the content. So, como bien dice Michelle, no están obligados a notificar al medio, sin embargo, Google hace esta notificación y entonces sí se puede empezar algún tipo de reacción. A propósito, y sobre los alcances que tiene este mal derecho al olvido disfrazado de protección de datos personales en México, va a hablar Luis Fernando García de la R3D. Gracias. Voy a ser muy breve a través de decir muchas cosas en poco tiempo, espero que se entienda algo. Primero que nada, quisiera aclarar algunas cosas, por ejemplo, este supuesto derecho al olvido, y espero no volver a decir esa frase durante mi intervención, supuestamente se origina en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Costeja, el cual si ustedes revisan con detenimiento verán que el Tribunal de Justicia jamás se refiere a un tal derecho al olvido, el derecho al olvido no existe. Las únicas veces en la sentencia van a encontrar la frase de derecho al olvido refiriéndose a los argumentos del demandante. Más bien se trata de un abuso o de un uso, desde mi punto de vista, un abuso del derecho de rectificación y cancelación de datos personales. Y nosotros, primero que nada, tenemos que aclarar que desde el punto de vista mexicano no tenemos por qué aceptar o adoptar esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero, porque no estamos en Europa y segundo, porque desde nuestro punto de vista no es compatible con el marco jurídico mexicano y no estamos de acuerdo con la decisión desde nuestro punto de vista. Una, en parte, primero porque en ese caso que envuelve a un buscador, no aceptamos que se considere que la indexación o simplemente enlazar a un contenido signifique utilizar el dato personal. Es decir, yo pongo un enlace y en el enlace te lleva una nota periodística, por ejemplo, que menciona el nombre de alguien, el yo enlazar a ese mensaje no constituye un tratamiento de otros personales, esa es nuestra opinión y era también la opinión del abogado general Jaskinen previa a la decisión del Tribunal de Justicia Europea. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, concordábamos mucho más con la decisión y con la opinión del abogado general Jaskinen. Pero además, como mencionaba, no tenemos por qué cumplir esa decisión porque no estamos en Europa y porque en el marco jurídico mexicano es bastante distinto y es muy importante. Creo que hay mucho desconocimiento y confusión, incluso en medios de comunicación, medios pequeños, locales, que no tienen un departamento jurídico ni mucho menos, en donde se percibe y se cree que se tiene que cumplir con este tipo de solicitudes de remoción de contenidos. En realidad, en México está la prohibición de la censura previa que ha sido interpretada por la Suprema Corte de nuestro país, en el sentido de interpretarla en el sentido de que cualquier medida que restrinja la libertad de expresión tiene que ser únicamente una responsabilidad ulterior y no una media censura previa, siendo esto cualquier medida que excluya del conocimiento público determinada información. Es decir, el estándar constitucional mexicano sobre libertad de expresión es que en todo caso la expresión, una expresión puede motivar que te puedas ir contra el mensajero pero no contra el mensaje y es la decisión constitucional que se tomó y que a veces es ignorada y en ese sentido los medios de comunicación tienen que tener muy claro que cualquier persona o incluso institución y autoridad que venga y les diga quita este contenido está violando ese derecho constitucional y tienen derecho y en algunos casos la responsabilidad hacia sus audiencias de combatirla. En México hay un caso en donde el Instituto Nacional de Acceso a la Información intenta implementar y cita la decisión costeja de una manera muy lamentable, un caso que está en litigio donde una persona que se le vincula en una nota periodística con actos de corrupción busca que se quite el enlace de Google. El INAI desgraciadamente le da la razón a esta persona que se llama Carlos Sánchez de la Peña por si lo quieren buscar en Google todavía está el enlace porque Google está peleando esa decisión y nosotros nuestra organización también está representando a la revista Fortuna que es la revista que publicó una nota que se refiere a esa persona con actos de corrupción que incluso vinculan a un expresidente el expresidente Fox en México y esa decisión está en litigio. Sin embargo, para finalizar, me gustaría trascender y un poquito ya que intenté dejar un poquito más claro cuál es el marco jurídico en el que se desenvuelven los medios de comunicación en México y es importante observar algunas de las prácticas como por ejemplo las que Wikimedia ya he mencionado como la necesidad de que exista transparencia, de que exista un reporte de transparencia sobre lo que se quita y por qué se quita, que existan incluso guías. Hace unos días y los invito a revisar las guías que ha publicado la BBC en donde publica una guía de cómo es que ellos, cuáles son los estándares que siguen para determinar cómo lidiar con este tipo de solicitudes de rectificación o de remoción de contenidos e incluso están publicando la lista de los enlaces a la BBC que están siendo removidos de Google con base a esta decisión del caso Costeja. Y creo nosotros en nuestra organización estamos muy entusiasmados e interesados en colaborar con los medios mexicanos, locales, los digitales, entendiendo que dada la situación de libertad de expresión que vivimos en este país, son pocas las vías a través de las cuales la información de interés público crítica al status quo puede digamos salir y es importante entendiendo lo que por ejemplo tú mencionabas Alejandro de que son medios pequeños de que les cuesta, nosotros estamos en la disposición de ofrecer digamos coordinar y ofrecer un diálogo coordinar un diálogo con muchas organizaciones sobre todo periodísticas para elaborar guías comunes por ejemplo de cómo se pueden lidiar con este tipo de solicitudes de ofrecer asesoría jurídica e incluso representación como lo estamos haciendo en el caso de la revista Fortuna y también algo que es muy importante que es publicar como lo está haciendo la BBC el contenido que se busca eliminar porque así rompes el modelo de negocio de estas empresas como Eliminalia que los invito a que busquen también una entrevista que le dio al diario 24 horas en donde es bastante cínico y con esto concluyo ahora sí que él dice México es una gran área de oportunidad porque hay mucha corrupción y mucha gente quiere borrar su pasado corrupto y por eso estamos muy entusiasmados y queremos tener muchos clientes esta empresa Eliminalia tenía 70 clientes en enero y ahora tiene o dice que tiene más de 300 y esa es una amenaza de censura en internet bastante silenciosa no sabemos qué se está quitando por qué se está quitando y no hay rescisión de cuentas y muchos diarios locales sobre todo están removiendo esta información porque no saben que no tienen por qué hacerlo y es importante que de manera colectiva resistamos esta amenaza de libertad de expresión y bueno espero que en el ánimo y el espíritu que ha promovió Wikipedia y Wikimedia todo este tiempo de colaboración yo que me parece que es un gran punto de partida para que a partir de esta mesa nos sentemos a hablar medios de comunicación organizaciones de la sociedad civil y construyamos un proyecto colectivo colaborativo en el que podamos resistir transparentar y nutrir a una discusión pública que tenemos que tener en este país y en Latinoamérica en general y no nada más copiar decisiones de Europa porque vienen de Europa sin tener el contexto claro gracias muchas gracias Luis Fernando desafortunadamente se nos terminó el tiempo para el panel no tendremos oportunidad de tener preguntas a micrófono abiertos sin embargo nos comprometemos a que en la parte afuera de la sala para no interrumpir a la siguiente sesión responderemos todas las dudas que tengan les agradezco y les pido un aplauso por favor para los ponentes los ponentes de la sala de la sala y la